Colombia Renaciente es un partido transparente, es un partido de ideales, es un partido incluyente y de construcción. Hoy, junto a mis compañeros, candidatos a la Asamblea del Valle del Cauca, al Consejo de Santiago de Cali, junto al presidente de nuestro partido, el doctor John Arley Murillo, queremos decirle a la comunidad vallecaucana y colombiana que vamos a trabajar con amor, con transparencia, con honestidad, con disciplina y, sobre todo, de la mano del pueblo vallecaucano y colombiano. Andrés Mauricio Chicango será defensor del pueblo colombiano y vallecaucano en la Asamblea Departamental y hoy agradezco, doctor John Arley, la oportunidad de construir junto a un partido bueno, junto a un partido de ideales y junto a un partido transparente en nuestro país, nuestra amada Colombia. ¡Gracias!